¡Hola! Yo soy Nay y este es mi canal Yo soy de las personas que comen muchas cosas literal muchas cosas y nunca tengo una llenadera si estoy ya hasteada de comida puedo irme a la tienda y comprarme una galleta y seguir tragando y como trago demasiado y no todo lo que como es algo bueno para mi entonces lo que yo hago para pedirle disculpas a mi cuerpo y a mi estómago es hacer una ensalada que yo misma inventé está hecho con ingredientes que a mi me gustan y ahora les voy a enseñar lo que ustedes le pueden poner a su ensalada es libre a su imaginación, expláyense expláyense, diviértanse, hagan lo que ustedes quieran lo primero que vamos a necesitar es lechuga ñomi ñomi lo segundo es tomas lo tercero es salón limones atún huevos chollo queso queso y alguna fruta que les guste a ustedes y especias también necesitaremos sal y como acá todos somos salados tenemos la sobra lo que primero haremos será poner los huevos a hervir sean cuidadosos y no quemen sus casas agarraremos las lechugas y las lavaremos muy bien y las vamos a poner en un bowl rompo cada una de las lechugas y les saco el tallito ahora los tomates le sacamos la cosa esta del del tomate el tallo la cosa esta que no se como se llama y la partimos en rodajitas pensando que no nos queremos ver así en el futuro hacemos eso con los dos tomates ahora vamos a poner los tomates de forma artística por favor tiene que quedar bonito, bonito nuestra ensalada para tener ganas de comer esa no ahora vamos a pelar nuestra zanahoria y la vamos a rayar cuidado con sus dedos tengan cuidado por favor por favor ahora la zanahoria lo ponen en ensalada por favor tiene que ser en forma artística ya les estoy diciendo muchas veces el choclo lo desgranamos ahora lo ponemos a nuestra ensalada en forma artística disculpen la toma amigos no me he dado cuenta que no estaba enfocando muy bien el quesito también agarramos y depende de lo que les guste bueno en este caso yo estoy utilizando queso de paria y lo cortamos en cuadraditos cuadrados perfectos tienen que tener 90 grados cada vértice del cuadrado por favor y también lo echamos en la ensalada y también lo echamos en la ensalada el atún agarramos el atún y lo abrimos un poquito a mi me gusta utilizar el que tiene el aceite vegetal porque el atún me gusta eso se puede hacer con pollo a la plancha o con... si no te gusta el pollo si no te gusta el atún puedes hacerlo con carne depende de ti a mi no me gustan mucho las carnes rojas me gusta el pollo pero me da flojera hacerlo cocinar pollo entonces pues lo hice con atún y ya echamos sal al gusto ahora vamos a exprimir los limones pimienta y lo espolvoreamos orégano si no tienen del molido pueden hacer como yo y lo muelen con sus manos y va a quedar muy molido y muy delicioso ajo y lo espolvore ahora la parte más divertida amigos la fruta amo 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 que las ensaladas tengan algo de dulce no se porque pero me gusta mucho ahora yo voy a utilizar granada ay dios mio esto parece menstruación ahora controlando la menstruación y el sangrado como repentino vamos a agarrar dos huevos y los vamos a tirar al plato no es broma tenemos que cortarlos en redondito tienen que hacer círculos perfectos por favor ven la perfección de mis círculos exactamente así tienen que utilizar compás, escuadra lo que sea necesario pero tiene que ser perfecto y ahora la granada la ponemos encima ay dios mio esa granada estaba súper deliciosa súper súper deliciosa y así amigos parece una vomitada pero les juro que sabe muy bien y me dirán ¿por qué Nayrud? eres una loca ¿por qué mezclas verduras? ¿por qué mezclas verduras con frutas? y pues la simple razón es porque me gusta mucho la combinación del dulce y salado la salita salado amikiu que por eso justamente tengo que comer esas ensaladas son dulces y saladas todo lo bueno de esta vida es dulce y salado por eso tenemos que hacer dulces y salados siempre amigos si les gustó ¡háganlo! ¡hasta la próxima! ¡Adiós!